Bueno, como dije, Meriva, Gol, y... 207. Mañana tiene que estar la tapa a primera hora en la tapista. Así que ese es el día de hoy. Bueno, creo que son la una. Son no, es la una. Y a desarmar la tapa de cilindro. Bueno, ok. Va a empezar a desarmar, ¿no? Listo el 207. Estaba afuera. Qué raro, qué raro. Esto no es de fábrica. Junta de amianto. Da lo raro ahí. Ahí tengo una mano de nombre. Bueno. Bueno, acá tengo la tapa. Así que se va mañana al tapista a primera hora. O a segunda hora, mejor dicho. Listo, se terminó el día. Ah, y por qué este desarme, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Por esto. Supuestamente una distribución nueva. Bien. Mejor para mí. Bueno, vamos con la tapa de cilindro que ya llegaron las repuestas. Para el Peugeot 207. Junta de tapa, todo sin embalar todavía. Bulones, el kit de distribución, juntas y la tapa de cilindro. Así que armar todo. Bueno, junto original, Peugeot. Así viene. Y vamos a poner. Esto ya está totalmente limpio. Y vamos a ver cómo va ahora, ¿no? Esto viene así. Ok. Perfecto. Vamos a seguir armando. Ya está todo listo y acomodado para armar la tapa. Bueno, la tapa con la admisión armada. Los bulones nuevos, ya con el lubricante puesto, listo para armar. Bulones nuevos y ahora a darle el torque de la aprieta angular. Bueno, la tapa ya está puesta, con el aprieta angular hecho. Ahora, a poner el múltiple de escape, la termostática y a seguir. Múltiple y el protector listo, la termostática puesta. El cableo de acá, el cableo de acá ya está. La correa de distribución ya está puesta. Bomba de agua nueva, tensor nuevo, correa nueva. Ahora, está todo armado. Radiador instalado. Falta regular válvulas. Está puesta la distribución. Bueno, eso ya lo vio puesto ayer. Ahora, instalando los frenos. Y el buje ya está instalado. Seguimos. Tapa de válvulas puesta. O de válvulas reguladas. La distribución ya está tapada. Y el disco con su pastilla ya está armado. Falta del otro lado. Y bueno, así vino el Photoshop. Set de bujías nuevas. Para el 207. Bosch. Bueno, terminado el Photoshop. Vamos a ver si ahora arranca. Todavía no lo probé. Y bueno, vamos a ver si ahora arranca. Y bueno, vamos a ver si ahora arranca. La hora que prendan los electros. A probarlo mañana. Y trabajo terminado. Bueno, así viene la temperatura del auto. Hace... Media hora que está en marcha. Así que mañana. A peor una vuelta. A ver como está todo. Más que nada para sentar frenos. Y a entregar el auto. Ya está bien. Bueno, probando el 207. Ya creo que ya está listo para entregar. Ya está frenando bien. Se asentaron los frenos. Y la respuesta del motor está genial. Así que trabajo terminado. Mira esto. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tomá. Está todo completo. Acá está el Fiesta. El Toyota. El Laguna. Su motor. Bueno, el Dodge. Una eternidad. Sé que está ahí. Pobre. El Gol Tren. El Gol. El Toyota. El otro Gol Country. La Sierra. El Clio. El Fiat. Bueno, así está. Ahí está. Así está Black RR taller. Ah, y me olvidaba. Ya están las remeras del taller Black RR. Adquirirlas acá. Es este modelito. Ok. Bueno, esto es para Leandro Cabra. Dedicado a él. Leandro, no está disparado. Gaby, ya está listo tu auto. Cañón, loco. Olvídate. Ya está. Ahí se ve el punto. Ahí se ve la marca. ¿Y ahora lo que tengo que sacar? Está relativamente bien en los valores.